Estás cansado de lo mismo. Quisieras que tu negocio lo vieran como el más grande, captar nuevos clientes. Te gustaría que tu empresa o negocio le conozcan en Cincelejo y 26 municipios más de Córdoba, Sucre y Bolívar, al igual a nivel nacional y mundial. Todos necesitamos comunicar, informar, posicionar una marca o servicio. Actualmente, para que tu empresa llegue al éxito, necesita de muchas cosas. Tu experiencia, la calidad de tus productos y servicios, pero sobre todo, la permanencia en la mente de tu cliente. La proyección de tus ideas, comerciales de radio y televisión, videos institucionales y hasta tu propio jingles o melodía musical son herramientas para proyectar tus ideas a tu mercado meta. La experiencia y calidad, tú ya la tienes. La proyección, déjenosla a nosotros. Más TV, proyectándote a nuevos mercados.